¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Primeros Auxilios Emocionales. Hoy, consultorio express. ¿Qué pregunta nos hace la gente? ¿Cuál sería la pregunta de esta semana? ¿Existe la envidia sana? ¿Cuál sería la envidia sana? ¿Qué me encantaría tener? A lo mejor descalifico, digo, bueno, tan linda, tan linda no sos. Descalifico aquello que yo no puedo tener. Eso es la envidia. Nunca es sana porque la base de la sensación que tenemos es destructiva. Es esto de que no puedo con algo, de que algo no me va a pertenecer y te pertenece a vos y yo lo quiero. Por lo tanto, tengamos cuidado. Cuando sentimos envidia, lo mejor es hacernos cargo. Sí, esto me da envidia, pero no voy a hacer nada, no voy a hacer nada destructivo para tener eso que no tengo. Lo acepto, lo asumo y me salgo de la situación. Si ves que alguien te tiene envidia a vos y empezás a notar esta cuestión que te das cuenta, que la mala onda o que te tira abajo todas las cosas, la verdad es que eso no te va a hacer bien. Alejate un tiempo, no cuentes demasiado, no muestres demasiado. Eso que el otro tiene tanta envidia, no estés tan cerca de esta persona porque te va a terminar afectando a vos más que al otro. Entonces, cuidado con tu propia envidia y cuidado con los envidiosos que generalmente no nos lleva a buen puerto. Este es un consejito de primeros auxilios emocionales para cuidar tu vida y tu salud mental.